Hola, te habla Vero y quiero compartir contigo las piezas de marketing que tú necesitas si vas a promover un negocio de redes de mercadeo. Me han hecho bastantes preguntas a raíz de los talleres que estoy comenzando a dar. De redes sociales y marketing online. Me han hecho bastantes preguntas a través del inbox. Mucha gente se ha registrado en el blog. Lo agradezco muchísimo. Y cada una de las preguntas que he visto, que estoy recopilando de ustedes, las voy a ir contestando poco a poco a través de Facebook y a través de mi blog veronicarubio.net. Ahora hay muchas, muchas que tienen que ver con cómo promover correctamente un multinivel. Así que vamos a poner aquí, ¿verdad? Cómo promover correctamente un multinivel. Pues mira, como siempre les recomiendo a todos, es importante que comencemos por... Vamos a poner otro colorcito aquí, un poquito más ancho. Es importante que comencemos por un blog. Aquí tenemos un blog, ¿verdad? ¿Por qué un blog? Porque el blog va a venir a ser como nuestra oficina virtual. Toda la información que nosotros vamos a compartir en las redes sociales va a ser compartido desde el blog, en las redes sociales, etc. ¿Verdad? Entonces, partiendo de que ya tenemos un blog listo, si no lo tienes, pues tienes ahí una gran tarea. Luego, si necesitas ayuda con ese asunto, pendiente a los contenidos que voy a hacer, en donde voy a estar compartiendo cursos sobre cómo hacer tu blog desde cero. Entonces, ya tienes el blog. Ahora, en el blog vas a escribir una serie de artículos, contenidos importantes de valor para tu nicho, para tu cliente ideal. Y lo vas a compartir en las redes sociales. Esa es una, ¿verdad? Que puedes usar Facebook, Twitter, YouTube o Instagram. Por el momento, hay montones de redes. Está Pinterest, está LinkedIn, hay montones. Está Google Plus, pero nos vamos a enfocar en estas por el momento. Y te recomiendo que empieces por esta, por Facebook. Entonces, ¿para qué nos sirve la red social? Para generar tráfico. ¿Por qué? Porque podemos generar tráfico de varias formas. Generamos tráfico a través de Facebook en dos formas. Generamos tráfico pagado, que es PPC, pago por clic. O generamos tráfico orgánico, que es el que simplemente nos ve a través de la red social, sin necesariamente hacer publicidad pagada, ¿verdad? Entonces, luego de que tenemos ese tráfico a través de la red social de Facebook, lo puedes hacer también en los demás, pero te recomiendo empieces con Facebook. Ese tráfico, lo que va a hacer es que tú vas a compartir tu artículo del blog en la red social. En la red social, ese artículo lo vas a convertir en anuncio. Y ese anuncio va a dirigir entonces a la persona o al artículo, o si es una imagen con un enlace, pues entonces los va a dirigir a una página de captura, a un landing page, que puedes hacer con varias herramientas que hay por ahí. Y entonces ese landing page lo que va a hacer es lo siguiente, va a generar curiosidad sobre tu producto, sobre tu negocio. Y entonces la persona se va a suscribir porque quiere saber más y va a ir a una lista de correos electrónicos para recibir más información de tu parte. o si se convenció con lo que vio, puede que te compre. O si lo que estás promocionando es la descarga gratuita de un PDF, o un entrenamiento en video, un audio, lo que sea, pues vas a recibir la promesa, ¿verdad?, que tú le hiciste en la página de captura. Esto, ¿qué va a pasar si el que llega aquí hace clic, pero no compra? Pues puede caer a una lista de retargeting en Facebook, lo que le llamamos retargeting o remarketing. O remarketing, cualquiera de los dos es lo mismo. Y entonces, en esta lista, Facebook nos dice que el que llegó aquí es que hizo clic, pero no se registró y no compró. Entonces, a esta lista le hacemos otro anuncio de pago por clic diferente, hablando en otro tono, con otro mensaje, porque sabemos que esa persona ya nos vio previamente. Este engranaje, ¿verdad?, tiene una serie de estrategias, de pasos que hacer, pero ya con esto tienes una idea clara de que si quieres comenzar efectivamente con tu marketing online para tu negocio multinivel, que de hecho aplica para cualquier negocio o cualquier proyecto, generas contenido en las redes sociales, llevas tráfico a tu página de captura o tu artículo en el blog, la persona se suscribe, la persona o compra o cae en una lista de retargeting para hacerle un anuncio que sea más efectivo. Esto se puede complicar muchísimo más, se puede dividir por productos, se puede dividir por planes de compensación, por eventos, esto, el marketing online es un mundo inmenso y súper atractivo y muy, muy efectivo para cualquier negocio. Así que, espero que con esto haya contestado un poco las preguntas que me surgieron de cómo poder promover mejor un multinivel, evitando un poco el rechazo, porque sabemos que hay mucha gente que tiene un poco de tabú con los negocios multinivel porque no entienden un poco la estructura y es normal porque le han hecho mala campaña algunas veces, pero es un gran modelo de negocio y yo lo auspicio, a mí me encanta ese modelo de negocio y por eso pues ayudo y le doy seminarios a personas que desarrollan ese negocio. De hecho, si tú estás viendo este seminario, este mini tutorial y acabas de comenzar en un multinivel o estás ahora mismo empezando, acabas de comenzar o ya llevas tiempo en un multinivel y tienes un equipo que tú crees que puede ser entrenado para este tipo de estrategia en donde pueden prospectar mejor, evitando el rechazo y teniendo más resultados, pues puedes ponerte en contacto conmigo y con mucho gusto coordinamos un entrenamiento para ustedes y pueden hablar conmigo a través de Skype si no estás en mi país, yo estoy en Puerto Rico, si no estás en Puerto Rico puedes hablar conmigo a través de Skype o a través de WhatsApp y si estás en Puerto Rico, pues fantástico, me contactas, me visitas a la oficina o yo te visito en algún lugar, nos encontramos, nos damos un café y coordinamos cómo podemos entonces hacer un entrenamiento para tu equipo, ¿ok? Así que te envío un fuerte abrazo, espero que este mini tutorial te haya servido para tener un poquito más claro este panorama tan inmenso de lo que es el marketing online y seguiremos más adelante hablando sobre este tema para que pueda sacarle provecho a la internet que es lo que se está quedando ahora con el mundo, ¿ok? Chau, chau.